Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, elimina las células muertas de la piel con estos 5 exfoliantes caseros. Exfoliar la piel ayuda a eliminar las células muertas de la superficie externa de la piel. Cuando la piel está seca o sin brillo es un buen momento para realizar una sesión de exfoliación. Ello ayuda a que la piel esté suave, brillante, a renovarse, que respire y mejora la circulación de la sangre que está debajo de la piel. Para ello existen productos y también recetas caseras para hacerlo. Otras zonas del cuerpo donde realizar exfoliación. 1. Manos. Las manos son una zona importante a cuidar. Ellas están en contacto de muchos objetos, gérmenes, polución, al ser nuestra principal herramienta para acoger objetos y contacto. Por ello un cuidado semanal puede ser muy indicado, para protegerla de posibles irregularidades o que su piel se vuelva áspera, sobre todo si se trabaja al aire libre. 2. Piernas. Si después de desfilarse o apeitarse, se nota que la piel no está fina, con irregularidades, y algo áspera, ello puede ser que sus pelos no se están arrancando correctamente. Un exfoliante puede ayudar a luchar contra estos pelos encarnados, a la vez de dejar la piel con un aspecto más joven. 3. Labios. Si los labios están secos y agrietados, es un signo de que les falta una exfoliación, una mezcla de miel y azúcar y haciendo masajes con un dedo o usar un cepillo de dientes suave. Es un método casero que ayuda a exfoliar esta zona. 4. Pecho. Parte superior. La zona que está entre el cuello y zona superior del pecho, en muchos casos está más expuesta a los rayos del sol y suele verse con un tono más rugoso y oscuro que el resto del cuerpo. Exfoliar esa zona ayudará a que su aspecto sea más similar al resto del cuerpo. 5. Espalda. Si aparecen granos en la espalda o se nota su piel seca, especialmente la zona de los hombros, es un buen momento para dedicarle una buena exfoliación, dado que muy probablemente se hayan acumulado células huertas que hacen que ésta no respire bien y dificulten la circulación de la sangre. Hasta ahora te hemos contado un poco sobre exfoliar y las zonas donde aplicar este tipo de cuidado a la piel. Seguido vas a poder conocer cómo poder realizar exfoliantes caseros y naturales, para así poder aplicar a las zonas del cuerpo anteriormente descritas cuando creas necesario. Exfoliantes caseros. 1. Mezclar varias cucharadas de aceite de oliva con sal. No está indicado para pieles sensibles, dado que la sal podría dañarla. 2. Azúcar mezclado con crema de manos. 3. Una cucharadita de miel, más otra de zumo de limón y mezclarlas con una o dos almendras trituradas. 4. Mezclar arcilla verde con agua hasta crear una pasta homogénea. 5. Mezclar café con una crema hidratante. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.